Aquí tenemos otro libro que tiene que ver con los inmigrantes que llegaron a vivir en Estados Unidos, los inmigrantes europeos. Quizá estos no necesariamente los más agresivos invasores, pero siempre estas historias sobre los pioneros me causan a mí conflicto porque hablan sobre sus dificultades, pero no reflexionan muchas veces sobre lo que implicó usurpar tierras de otros pueblos que ya estaban ahí. En todo caso, este libro habla sobre unas personas, la familia de Suecia y el largo, largo viaje, aquí está el mapa de su viaje, que tuvieron que hacer para llegar a la tierra donde estaban sus parientes y ahí desarrollar sus actividades como granjeros. Tenían que viajar en trenes que eran muy incómodos y muy lentos y algunas personas a veces los querían estafar porque no hablaban inglés, solo hablaban sueco, entonces a veces les querían robar y así. Y bueno, todo el viaje muy largo y como para estas personas esto era una promesa de prosperidad y desarrollo, ¿no? Llegar a Estados Unidos donde no había monarquía, por ejemplo, y había como más equidad según la percepción, claro, de estas personas, son todas blancas, pero, y la posibilidad de prosperar porque a lo mejor en Europa estaban teniendo dificultades porque había sequía o algunas otras situaciones. Entonces, bueno, las ilustraciones están súper bonitas, no me parece que sea un libro necesariamente inadecuado para los niños, siempre y cuando, pues, recordemos que, pues, que esas tierras pertenecían a otras personas, ¿no? Y bueno, este es uno de estos libros de capítulos que se pueden leer.